Bueno, el balance es muy positivo. Esto surgió a raíz de una gestión que he hecho yo con el Ministerio de Seguridad Vial de la Nación al principio del año 2012 y bueno, como todas las cosas requieren un tiempo, entonces estuvimos con la presencia de dos móviles permanentes en el bolsón. Bueno, hemos hecho un relevamiento de los automotores y dentro de los operativos hemos secuestrado bastante automotores y motos, pero se está dando el caso de que se está normalizando la situación en la mayoría de los automóviles que hemos tomado registro junto con la policía de Río Negro. Ya han sacado su seguro obligatorio, lo hemos parado porque evidentemente acá las únicas rutas nacionales que pasan por el centro de la localidad son las que transitan generalmente pobladores del Mallín, del Bolsón y de la Comarca Andina. ¿Y nosotros hay una cantidad total de vehículos que tuvieron que secuestrar en este mes de trabajo? Sí, ahora estamos haciendo, digamos, juntando toda la información porque este plan Invierno te cuida, Seguridad Vial te cuida, estaba dividido en tres etapas en la cual habían distintos agentes de tránsito enviados por Nación que estaban 12 días cada uno en la localidad. Y los que tomaban el regito eran los de Seguridad Vial y la Policía de Río Negro. Entonces tenemos que reunir toda esa información para poder dar un balance total de lo que hemos secuestrado y lo que se ha controlado. A grosso modo, nosotros tenemos la cantidad de 6.000 autos que hemos controlado sobre la ruta y sobre los operativos y a grosso modo también hemos secuestrado cerca de 60 autos y 20 motos. ¿Qué pasa una vez que el auto está aquí dentro del corredor municipal o dentro de la comisaría? ¿De qué manera pueden retirarlo? ¿Cuál es el procedimiento en ese caso? Bueno, después de eso viene el segundo paso en el cual el infractor o el presunto infractor tendría que hacer un descargo dentro de los 5 días en el juzgado de falta. Nosotros mandamos las actas de infracción del fin de semana, el día lunes a la jueza de falta con todas las actas registradas acá en esta inspectoría y la jueza de falta según la gravedad de la infracción hace una sentencia y ordena la restitución del rodado a la inspectoría de tránsito que pasa la devolución si está previamente pagada la multa de la infracción. ¿Esto tiene algún costo? ¿Cuál es la multa en esos casos? Y las multas son diferentes porque depende de la gravedad, digamos hay infracciones que tienen una multa que va desde en unidades fiscales, desde tantas unidades fiscales a tantas y eso queda criterio de la jueza de falta según la situación también, si tiene a veces sumatoria y a veces se hace una multa con las infracciones pertinentes, pero depende de la gravedad del caso si se constata dentro de las 24 horas por documentación del automotor se le cobra un trámite administrativo solamente, si tiene todos los papeles en regla y si tarda mucho tiempo en el corralón se le cobra una estadía y el traslado de la grúa. Gracias por ver el video.